Hola, yo soy Alberto Chávez y una vez más estamos acá para hacer un video el día de hoy pues vamos a continuar con lo que ya habíamos empezado vamos a seguir dándole un poco más de detalles a nuestro Optimus Prime de la generación 1 de Transformers y vamos a darle continuidad a esta parte de acá primero que vamos a hacer es extrusionar y vamos a ir simplemente pues modificando las partes que le corresponden a la unión prácticamente de lo que vendría a ser la pelvis del robot con las piernas más o menos por ahí ahora simplemente vamos a seleccionar con la letra C estas caras vamos a asegurar de que estén todas si lo están así que vamos a asignar un nuevo material vamos a hacerlo un gris más oscuro del que ya teníamos le vamos a asignar ese nuevo material solo déjenme ver si efectivamente me parece que no a este le vamos a enviar en todo caso metal oscuro y pues siendo que este ya está seleccionado vamos a deseleccionar y vamos a seleccionar esta parte la parte de abajo de las piernas de Don Optimus ahí vamos a salirnos de acá y vamos a deseleccionar esta parte que es precisamente pues lo que acabamos de crear y el material que de hecho pues le acabamos de asignar así que no queremos que le asigne otro tipo de material a este que tenemos seleccionado pues vamos a seleccionar el que se llama simplemente metal y ahí está para evitar problemas ah caray tenía yo seleccionada una cara adicional así que pues volvemos a hacer el mismo proceso nos aseguramos que todas las caras necesarias estén seleccionadas son prácticamente estas de aquí arriba vamos a separar este material y pues vamos a seleccionar metal oscuro que paso le seleccionamos vamos a seleccionar la parte de las piernas de nuevo simplemente para asegurarnos de que todo está bien vamos a seleccionar estos nodos de acá si prácticamente ahí a esto le acabamos de asignar metal oscuro a este le vamos a asignar metal ahí ahí estaba muy bien ahora regresamos al wireframe o al modo de alambre y pues que esto está casi que cosido vamos a seleccionar esta parte de las piernas vamos a irnos al modo de edición y vamos a ingresar un edge loop de hecho ya lo tenemos acá este de acá y este de acá con sus respectivas contrapartes de la parte de atrás valga la redundancia la vamos a poner por acá y pues si también está ahí este de acá y este de acá con sus respectivas contrapartes de atrás vamos a hacer esto un poquito esto para acá ahí y pues vamos a asignar un par de edge loops uno aquí y el otro abajito para hacer esta parte coqueta que tenemos acá solo para darle pues un material nuevo específicamente a esa parte o sea de seleccionar los nudos de atrás solo nos interesan le seleccionemos y seleccionemos solamente estos nudos de de adelante ahí y pues a estos que tienen metal vamos a asignarles metal oscuro ups de sija metal oscuro asignamos solo para asegurarnos salimos del wireframe y nos damos cuenta que si efectivamente está asignado y vamos a hacer exactamente lo mismo ahí aquí ah tontuelo era arriba ahí y vamos a hacer exactamente lo mismo pues con este de acá subimos del wireframe momentáneamente y ahí tenemos pues prácticamente está asignado ese material prácticamente solo nos queda pues asignar el material acá se seleccionamos estos muchachones por cierto ustedes que de repente tienen vacaciones en estas fechas felices vacaciones no voy a pecar de hipócrita y decir recuerden la verdadera el verdadero tema de las vacaciones porque pues prácticamente que no viene al caso usted en sus vacaciones es libre de hacer lo que quiera pero haga la conmoderación recuerde habemos muchas más personas en este paisito en el que nos ha tocado vivir y pues toda persona merece un poco de respeto no le estoy diciendo que no se divierta hombre para nada las vacaciones son precisamente para eso para divertirse pero para divertirse digamos que con un poco de tranquilidad tómenlo en cuenta nada más practique eso del buen vecino tiene sus recompensas créamelo aunque al principio no lo parezca las tiene vamos a elevar un poco la máscara del buen optimus y esta la vamos a hacer un poco hacia adentro a ver ahí que nos queda bueno por la parte de las orejas o lo que pretenden ser las orejas del robot vamos a ingresar vamos a añadir un círculo y lo vamos a traer para acá lo vamos a girar sobre Z 90 grados wait que pasó no es sobre Y rotar Y 90 grados y oh Zippy pequeñísimo detalle ahí estaba estuve a punto de cometer un leve error vamos a disminuir el tamaño de esto vamos a rotar sobre Z solo para pues darle la rotación que aparentemente tienen las orejas lo vamos a dejar quizá un poco dentro del yelmo o lo que parece ser un yelmo y vamos a extrusionar sobre X ahí vamos a extrusionar de nuevo sobre X un poquitito y vamos a empezar a escalar extrusionamos sobre X escalamos ES de nuevo y ahora M al centro para pues darle la respectiva vamos a hacer L para seleccionar todos los nuevos nodos que acabamos de crear y ah mire que bien ya tiene el material asignado así que no nos vamos a molestar en asignárselo en estos momentos finalmente para irle dando sagrada sepultura a la parte frontal vamos a hacer estos salientes de las orejas lo que quiera que estos sean y lo vamos a hacer vamos a ver desde acá esta es la parte de arriba vamos a salirnos del wireframe y vamos a desactivar ups ah que tontito jajaja ahí ahora si vamos a quizá vamos a seleccionar el modo de de caras y vamos a extrusionar solo quería hacer eso extrusionamos y escalamos sobre X no de hecho vamos a escalar en todos menos en Z así que ese shift Z le vamos a hacerlo pues lo más apegado pero no que tenga que ser perfecto digo pues no que sea nariz de santo como decía por ahí alguien vamos a ingresar un edge loop más o menos de hecho vamos a hacer dos ahí precisamente porque es más o menos ahí vamos a seleccionar acá y acá deseleccionamos y de hecho aquí podríamos no solamente vamos a hacer hacia arriba y hacia adentro ahora vamos de nuevo a las caras seleccionamos vamos a ir a la vista frontal bueno en este caso pues es desde arriba a la top view y extrusionamos exactamente el mismo el mismo proceso sobre el eje Y y escalamos en todos menos en Z y ahí tenemos pues más o menos la parte del yelmo ahora por supuesto nos falta la cara propiamente dicha vamos a insertar un cubo solo que desde el modo de edición para que ya pues nos mantenga de una sola vez el espejado vamos a si vamos a ir acá a de nodos vamos a deseleccionar y vamos a hacer un box select aquí y un box select ahí para seleccionar pues solamente esas partes no de hecho tendríamos que haber hecho esto un edge loop y ahora si seleccionamos estos dos estos cuatro perdón vértices y los borramos precisamente pues porque si se dan cuenta queda igual porque siempre todavía mantenemos el el modificador de espejo a este si le vamos a dejar merge y clipping para que pues podamos hacer esto y podamos definitivamente mantener unidas las partes que van a conformar la cara de don optimus vamos a ir al wireframe ah que tonto perdón 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 seleccioné todo cuando hice ah así que mis disculpas vamos a deseleccionar antes de volver a hacer de cometer esa regada usted que no es salvadoreño como dice cuando mete la pata hombre que sea apropiado de decir por supuesto porque créame aquí también hay formas de decir la regué de una forma no tan elegante como lo dice usted ahí este y vamos a seleccionar el otro de acá solamente porque vamos a darle un poco de forma a la que sería eso la barbilla de de optimus tiene que serlo tiene que ser la barbilla del muchacho esto queda más o menos por acá y ahora vamos a ingresar un edge loop ahí hacia acá un edge loop hacia acá uno horizontal más o menos por ahí y otro por aquí porque estamos haciendo esto pues bueno porque ahora vamos vamos a hacer vamos a seleccionar quiero decir dioses del olimpo ahí estamos vamos a seleccionar estas caras y las vamos a extrusionar no perdón simplemente vamos a moverlas sobre el eje cierto no así vamos a extrusionar para que pues esta parte de la máscara o bueno de la cara pues sí es en parte de una máscara también en caso de que ustedes no se recuerden pues ya quede ya quede perfilada por lo menos ahora vamos a dar el último toque en los ojos si me deja ahí y pues solo queda más o menos darle el respectivo o la respectiva forma de los ojos aquí simplemente vamos a mover sobre los ejes no hay otra cosa que hacer ahí este lo hacemos un momento lo sabía decía este lo movemos hacia arriba y este también un poquitito nada más vamos ahora a seleccionar estos nodos este este y este que son los ojos y vamos a material vamos a añadir un material nuevo a este le vamos a dar un blanco con un leve toque de emisión digamos un punto 3 de emisión y se lo vamos a asignar finalmente acabo de percatarme que esta parte de afuera de la máscara en realidad tiene un material que no debería vea usted más o menos ahí a todo esto creo que no estoy seleccionando simplemente la la máscara sino también la parte de de acá del del yelmo L ah ahí está el detalle L ahí estamos así que esto quizá lo vamos a subir un poco solo para darle un material diferente antes de eh introducirlo ahí pues al yelmo deseleccionamos hacemos un box select igual aquí arriba y hay que tener pues simplemente presente el hecho de que estos son los ojos eso es lo único que debemos mantener muy presente y este y este me falta acá acá dejémoslo momentáneamente ahí otro material y vamos a seleccionar metal asignamos salimos del wireframe y si está casi terminado vamos de nuevo a wireframe vamos a seleccionar aquí aquí ahí ahí y ahí y ahí y vamos a seleccionar todas estas caras de acá dejémoslo ver simplemente ahora correcto esta parte de atrás para seleccionar pues todo lo que corresponde vamos a este de nuevo asignar metal vamos a ver ahora ah que tontito me faltó esta parte bueno eso se soluciona rápido sencillamente no vamos a hacer un drama por ello z y seleccionamos también pues todos estos que son los que hacen falta asignamos salimos de wireframe y ahí tenemos pues prácticamente la cara esto está prácticamente listo vamos L de nuevo para seleccionar todos los nodos adyacentes y pues obviamente vamos a deseleccionar vamos a ver con C vamos a A A A no se emocione muchacho A y quizá de nuevo solo para tenerlo presente vamos a ahí luego vamos a insertarlo de nuevo dentro del yelmo pero de momento me interesa mantenerlo donde está ¿por qué? fácil vamos a hacer la parte del cuello del muchacho en este y pues fácilmente solo vamos a extrusionar más o menos por ahí vamos a hacer L de nuevo vamos a un poquito hacia arriba para que la cara quede pues donde debe estar y vamos vamos a seleccionar una vez más estas caras de acá solo las de abajo vamos a extrusionar y ah nos damos cuenta que de hecho el cuello es un poco más más engrosado así que pues para no deformar lo que ya tenemos aquí arriba pues simplemente vamos a extrusionar a estos muchachos de acá sobre el eje X para llegarle pues al tamaño del cuello y ahí está prácticamente pues hemos terminado la parte frontal de Optimus Prime en nuestro próximo video terminamos o al menos iniciamos pues la parte lateral del robot vamos a cambiar la imagen por cierto de de este la imagen original la vamos a cambiar y vamos a poner pues obviamente la parte lateral hasta aquí el video del día de hoy espero les sirva si quieren en el archivo blend punto blend original pueden ir al blog diseño libre a guatemala 2 punto blogspot punto com recuerden también seguirnos en twitter en la cuenta arroba a guatemala o pues seguir el perfil de facebook alberto chávez y el perfil de google plus alberto guatemala un poco de diferencia con los apellidos pero igual uno en facebook el primer apellido en google plus el segundo sigue siendo la misma historia muchísimas gracias por ver espero nos podamos ver la próxima semana hasta entonces larga vida al software libre chau